¡Suscríbete al canal! No, no logro entender que en mi mente siempre estés Cada día siempre estés Dime cómo hago corazón para olvidarte Si en las noches no dejo de pensarte Cómo hago si solo con mirarte quiero correr a buscarte Dime cómo hago, dime cómo hago Si tú eres mi amor, mi única ilusión Dime cómo hago, dime cómo hago Para calmar este dolor Y por las noches te tenderé Solo en mis sueños otra vez Con tu recuerdo despertaré Y no, no puedo entender que en mi mente siempre estés Cada día siempre estés Dime cómo hago corazón para olvidarte Si en las noches no dejo de pensarte Cómo hago si solo con mirarte quiero correr a buscarte Dime cómo hago, dime cómo hago Si tú eres mi amor, mi única ilusión Dime cómo hago, dime cómo hago Para calmar este dolor Yo no puedo olvidar lo que me hiciste Me engañaste tantas veces, me mentiste Oye mujer, no quieras volver No pretendas con engaños enredarme otra vez Dime cómo hago, corazón para olvidarte Para arrancarte, para no pensarte Si por las noches tu recuerdo me persigue Y es que no consigo olvidarte Dime cómo hago, corazón para olvidarte Para arrancarte, para no pensarte Si el fantasma de tu amor se acuesta aquí a mi lado Ay, pero dime cómo hago Tú sabes que te amo también Porque nunca, nunca, nunca te olvidé Y tengo a otra, es la verdad Pero de mi corazón la dueña no será por siempre mamá Dime cómo hago, dime cómo hago Sé que tienes alguien más que ocupa mi lugar Dime cómo hago, dime cómo hago Ya no te puedo sacar Dime cómo hago, dime cómo hago Busco la fórmula, la manera y no la puedo encontrar Dime cómo hago, dime cómo hago Oh, para dejarte de amar Me busco a mi lado y no te puedo hallar Muero con el frío de la soledad Me siento perdida si miro tus ojos Y más confundida si un día te toco Te busco a mi lado y no te puedo hallar Muero con el frío de la soledad No me busques más, no puedo perdonarte Aunque en el fondo siempre, siempre voy a amarte Dime cómo hago corazón para olvidarte Si en las noches no dejo de pensarte Cómo hago si solo con mirarte Quiero correr a buscarte Dime cómo hago, dime cómo hago Si tú eres mi amor, mi única ilusión Dime cómo hago, dime cómo hago Para calmar este dolor